Jura con Iba y yo Na kondani uñalo, na sabi kuniyo Ina yo kuniyo Si na kundzinti bayo Si na kundzinti bayo Si na kundzinti bayo Na kundzinti bayo Yo beri sabayu Komani uñalo bayo Ta bishikameyo Tan danduku bayo Ta kundzinti bayo Yo beri sabayu Ta bishikameyo Ta bishikameyo Tan dandu sonyalo, na sabi kuniyo Si na kundzinti bayo Ta bishikameyo Tan dandu sonyalo Ta bishikameyo Ta bishikameyo Ta bishikameyo Ta bishikameyo Ta bishikameyo Ta bishikeo Ta bishikameyo Ta bishikameyo Gracias por ver el video.